De forma unánime fue la votación para la reelección de Nery Cerrato en la presidencia de la Asociación de Municipios de Honduras a Amón y que esperan continuar fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas en las 298 alcaldías del país. Pagado de manera puntual a los alcaldes, estamos impulsando, ha puesto a disposición recursos que los vamos a ejecutar en los municipios. Esos temas son los que finalmente lograron la voluntad de los alcaldes y alcaldesas para elegirme de manera unánime. Debemos profundizar en la hoja de ruta que nosotros ya hemos trazado, profundizar en el cumplimiento. Significa transferencias municipales, significa también fondos de fideicomiso que se han puesto a disposición de parte del gobierno central, ejecutarlos de una manera rápida eficiente, significa también mejora en la administración municipal, elevar la imagen del servicio público local, la transparencia, la rendición de cuentas. Esos son los puntos más importantes a destacar. Por su parte, los ediles del país este día expresaron la necesidad de que se incremente la tasa de la transferencia para que exista más ejecución de obras, además de que están pendientes de que se presenten las liquidaciones por algunas alcaldías. Estamos en la categorización A, que regula lo que es el Ministerio de Población e Interior, han sido presentadas ya las liquidaciones, estamos esperando las últimas transferencias que han sido prometidas tanto por el Ministro de Finanzas como por el Presidente de la República. Las condiciones en que se encuentran los municipios, la estabilidad económica misma de cada uno de ellos, y aquí siempre se hacen muchas preguntas, se cuentan respuestas, y lo más importante de esto, que todos los municipios siempre vienen y caminan en ese sentido, es qué ocurre con las transferencias. Los municipios que han rendido sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas y ante el Ministerio de Gobernación, que le ponen un nombre tan largo que a veces se me olvida, no han tenido problemas. Trujillo no tiene problemas con sus transferencias. Hemos estado realizando todos los proyectos que tienen que ver con educación, con salud, con seguridad, en el tiempo que nosotros lo hemos estipulado, porque no tenemos ningún atraso con el dinero que emana del gobierno de la República. Los alcaldes aseguran que es necesario que se mantenga un orden de manera que se puedan presentar las liquidaciones en tiempo y forma. Es un proceso, no es fácil tener las liquidaciones del Estado, porque requiere de un montón de requisitos, valga la redundancia. Pero yo pienso que a medida que nos estemos ordenados nosotros, las alcaldías, entre más ordenados estemos, más rápido presentamos nuestras liquidaciones. Hay compañeros que tienen problemas, tienen seis, ocho meses y no han presentado sus liquidaciones. Eso también influye mucho para que el gobierno pueda estar en orden o al día en los pagos de las transferencias. Lo que la MUN hace a nivel de incidencia es muy importante. En ningún año, en ningún periodo se había estado como está hoy. Ya cada y la mayor parte de nuestros municipios están pagados el primer trimestre. A espera de lo que le decía anteriormente, del pago del remanente que había quedado en el mes de diciembre y lo que es el pideicomiso de 600 millones que está pendiente, que fue un compromiso del señor presidente que ya está en decreto y solo es para que se dé cumplimiento. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en cámaras Humberto López.